¡Suscríbete al canal! Unos 25 metros, lamentablemente murió asfixiado al inhalar óxido y esto ha conmocionado a sus residentes. Ocurre que la pintura que se usa ahí para pintar estos tanques es demasiado fuerte y hay que tomar toda la seguridad y prevención del lugar para usted entrar a un tanque a pintar sin la debida supervisión, sin los equipos necesarios. Muchas veces personas, empresas, por no pagarle a un profesional del área, prefieren pagarle dos centavos a cualquiera que no tenga conocimiento, ahorrarse un dinero, pero miren ustedes en el lío que se buscan por poner un joven a pintar de 30 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida y estos son los detalles, estos dicen los familiares. Vamos a ver. Como primo yo les puedo decir buenas noches para todos, principalmente. Como primo yo estaba en el aislamiento del muerto, donde fue lo hecho. Según el señor que estaba, contrató un trabajo desde antes de ayer. Ayer fue a comprar los materiales y entró a la cisterna a pintarla. Según el médico legista, dijo que fue un... 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 un asfixie celebrado. Lo llevamos a Rodríguez, de Rodríguez nos lo mandaron para Santiago y mañana con día adelante lo vamos a tener aquí temprano para verlo en la funeraria. Para todo el que quiera asistir, vamos a estar en la funeraria temprano, con día adelante, para que nos acompañe. Esta noche es que veo mucha gente. ¿Qué le hicieron a él aquí? Hicimos un velatorio frente al patio Líquero El Toro. Gracias a Juan aquí, que fue nuestra rezadora. ¿Cómo era? ¿Qué era uno de los empleados? Ok. En nombre de... Luis José Enere. ¿Qué edad tenés? 30 años. Veníamos. Ok. Estamos aquí en una vigilia de vela, donde estamos compartiendo con... El compañero de trabajo que ha fallecido, Luis, cariñosamente Lima, donde el pueblo se ha... Ha venido aquí frente al patio, todo el mundo con su vela. Y estamos aquí, en esta pequeña vigilia, donde un muchacho que fue querido por el pueblo entero. Y amigo, muchachito, siempre una sonrisa, todo el tiempo. ¿Compañero de trabajo tú? Yo era compañero de trabajo por muchos años, siete, ocho años, en el patio. Y fallecido, buscándose el moro, fue pintando una cinterna donde se ahogó en la cinterna pintándola de la pintura. Y en el Pino, línea noroeste, también estamos dando seguimiento a otra información de un joven que acaba de ser encontrado muerto. Y los familiares están pidiendo justicia. Estamos a la espera de los resultados de la autosia para que se determine la causa real de la muerte de este joven. Y estos son los detalles. Doctor, para ustedes a los montesinos aquí, dígame, ¿qué pasó con esta muerte? ¿Qué te puedes decir? No, fue un masculino de aproximadamente unos 28 o 32 años de edad, con signos de estrangulamiento. Ok. Vamos a enviarle cada delina así para hacerle los estudios del lugar. ¿Su nombre es? Doctor Manuel Guzmán, médico legislador. ¿Esto es de dónde? Es de jabón. En esta ciudad de Santiago, tremendo rebú el que se ha originado. ¿Saben por qué? Porque el monoriel ha causado tapones, las calles están llenas de hoyos, las autoridades no están haciendo nada, nadie hace caso al reclamo de los choferes y de la ciudadanía, usted está gastando más gasolina, los choferes de carros de concho se lo está llevando quien lo trajo y aquí no hay una voz que defienda a los santiagueros. Ellos decidieron protestar, pero ahí se armó un rebú donde un chofer de la constructora Estrella resultó herido de un batazo, un camión resultó con los cristales destruidos. Estos son los detalles con lo que allí ocurrió. Aquí la EF es protestando por los tapones, calle Mala aquí en Santiago. Sí, los tapones y soya y papo. Ahí tú crees que a uno durando más de una maldita hora y media para subir para arriba por un ching nada más, un ching, dos pedacitos de ahí de Rafael y allá abajo en el Bimube, uno tiene que durar y dejar a los pasajeros votados casi dos horas. Allí hay nadie que pudo trabajar porque tampoco llegaba aquí en el barro. Entonces somos nosotros los choferes que estamos perjudiciados. ¿Hasta cuándo va a ser la protesta? Hace que durar una semana, las vamos durar una semana proyectando y ya que se paralice y se enfuega porque estamos alto de esto, estamos alto de esto. Yo tenía dos carros y ya de los dos donde te vendes uno. Porque esto está que... Si gastaban 10 galones, gastaban 20 galones. Claro, compadre. Compadre que no sirve nada esto. ¿A qué hora se pusimos la ropa? No, no, aquí vamos, si hay que amanecer, vamos a amanecer aquí. ¿A qué hora inicia? Ya casi menos. Y el chofer que siga trabajando va a paralizar y va a durar una semana sin conchar. ¿Para que lo sepan dónde la hoja? ¿Cuál es tu nombre? Usted que apoye a él. ¿Cuál es tu nombre? El voceo de la ruta E, pues yo soy. Nos tengamos con él. Y miren ustedes también cómo este chofer que resultó herido también da la versión de cómo ocurrieron los hechos. Buen día, buen día, José Gutiérrez. Yo soy el chofer de Acero Estrella, el chofer que el tipo agredió de Monorrie. La cosa no es como ellos dicen. Yo llegué y prendí mi camión y encontré a esa gente ahí. Entonces, cuando prendí el camión, yo me mandé porque venía un viaje de gente para arriba del camión y yo me mandé. Entonces, cuando iba como a 200 metros, vino la seguridad de Monorrie, yo me mandó a parar. Yo me paré. Entonces, ahí el tipo vino y me entró a palo. Yo estoy aquí en Ejón, operado. Esperando a ver qué me va a decir. Ya me operaron la mano ahí. Operaron. Pero no es como él dice, porque ¿cómo le voy a hacer eso a un niño? Hay que tirarle un camión encima a un niño. Un niño indefenso. Pero eso es cuánto. Gracias. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal, porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal.